antonio jiménez millán bienvenido a los diálogos de literatura andaluzán red muchas gracias cuando he hecho a la vista atrás y ve su amplia obra y la trayectoria que siente que recuerda principalmente si empezamos además con la otra sentimentalidad yo la verdad es que empecé un poco antes de que se creara la otra sentimentalidad empecé a escribir en torno al año 1975 76 cuando estaba ya en mi último año de carrera en en granada y fue precisamente uno de los componentes futuros de la otra sentimentalidad álvaro salvador el que me convenció de que me presentara el marcial orca para estudiantes de la universidad de granada que tuve la suerte de ganar ese fue pues realmente mi primer libro último recurso que salió en 1977 que es una fecha un año muy emblemático porque el año de las primeras elecciones democráticas generales no entonces yo creo que también es muy revelador que para situar un poco mi obra pues claro al fin y al cabo la generación de la democracia pues ya digo el año 1977 la relación con la otra sentimentalidad es posterior porque ellos ya en 1982 el propio álvaro salvador javier ejea luis garcía montero sacan ese librito no esa propuesta y yo estoy muy cercano a ellos como granadino aunque ya era profesor en málaga y comparto muchas muchos proyectos comunes incluso muchas actividades aunque claro yo no no estrictamente no no pertenezco al movimiento pero luego digamos en un sentido más amplio se publicó mucho al principio mira yo siempre he dicho que empecé a escribir bastante tarde y a publicar demasiado pronto es decir como te he dicho empecé a los 20 21 años pero claro el premio garcía lorca pues me lo dan también a los 21 años entonces pues ya mi primer libro sale a los 22 y en todavía en los 20 años público tres libros más para mí eso es demasiado sencillo pero lo piensa ahora que lo pienso ahora claro evidentemente y luego a la hora de hacer una criba por ejemplo en mi última antología de renacimiento en ciudades he hecho una selección muy drástica de esos primeros libros de los que apenas queda decir desaparecen prácticamente los dos los dos primeros y la selección empieza con restos de niebla que es del año 1981 82 es decir empieza a partir de los años 80 que realmente cuando yo me empiezo a reconocer un poco en los libros que escribo como algo ya más maduro y un poco al margen de lo que podría ser mi primeras tentativas mi prehistoria literaria por llamarlo de algún modo que quizá hubiera sido de su experiencia puntos de vista para escribir en un futuro pero bueno que fueron publicados al final sí ya te digo yo empecé muy muy pronto y con mucho entusiasmo y con una rapidez de escritura que ahora mismo me sorprende claro cuando yo me recuerdo a mí mismo en en aquella edad y entonces ya te digo tuve la suerte de publicar de ganar el garcía lorca de publicar con el colectivo 77 después también en los suplementos del litoral ya en ya en málaga no en no en granada y el premio vernica que gané en 1979 con dos poetas que fue curioso porque fue un premio que yo gane ex secuo con dos gaditanos jesús fernández palacio de josé ramón ripol la editorial convocante quebró y entonces luego estos libros fueron saliendo en la editorial en vivienda madrid pues conforme jesús moya tuvo medios para publicarlo el mío salió ya en 1985 cuando cuando ya tenía más de 30 años y dos libros más escritos con lo cual ya no me interesaba demasiado pero hay una parte también de esos primeros libros leyó mucha poesía como todo el mundo que pretende escribir y de hecho eso sale escribe una poesía porque ha leído mucha poesía crees que ahora en estos tiempos donde los youtubers explican tantos libros de poesía es una manera también de acceder a la poesía de acceder a ella vamos a ver yo empecé como casi todos los granadinos por leer a garcía lurca las obras completas de garcía lurca estaban en mi casa en la edición de aguilar y fue descubriendo fui descubriendo después a grandes poetas del siglo 20 antonio machado uno de ellos pero también rafael albert y posteriormente luis cernuda y poetas hispanohamericanos evidentemente octavio paz césar vallejo vicente huidobro pablo neruda en toda aquella época universitaria digamos entre los 18 y los 21 22 años todas esas influencias se acumulan al principio y luego claro va uno avanzando va va conociendo más autores contemporáneos sobre todo en mi caso pues fueron fundamentales también los autores de la generación del medio siglo me acuerdo la impresión que me causó la lectura de ángel gonzález la lectura de javier migil de bien más de la obra completa de carlos barral incluso de claudio rodríguez de josé manuel caballero bonal también es decir es como una experiencia acumulativa también en una época en la que le se lee mucha poesía extranjera la pregunta que me hace de los youtubers y yo no lo sé no sé muy bien cómo enjuiciar ese fenómeno por un lado está bien que sé que la poesía se difunda y que se difunda por las redes sociales pero eso no quita que los nuevos poetas se tengan que ahorrar esas lecturas porque la base está en toda la tradición poética anterior tanto española como como extranjera escribe principalmente basándose en la memoria si siempre lo he dicho es decir para mí la memoria es fundamental porque crea una distancia es decir bueno hay veces en que uno escribe directamente sobre sobre algo que acaba de ocurrir pero no suele ser lo más frecuente hay que actuar no como un filtro en el que que deja pasar ciertas cosas que matiza a otras y que incluso podríamos decir inventa algo también hay mucho definición salió en la memoria poética que voy a poner aquí en el seminario de cádiz se llama memoria y ficción porque al fin y al cabo es una mezcla de las dos cosas la poesía es decir la memoria va cambiando con el paso de los años es decir dos personas que han vivido la misma experiencia no la recuerdan de la misma manera y eso es muy significativo es decir es que algo se olvida o algo se inventa y entonces pero de cualquier manera la memoria es fundamental en mí en mi poesía incluso yo en determinado momento la identifico con la mirada es decir hay una antología primera mía que se llama la mirada de infiel y la misma la mirada infiel es en cierto modo también la memoria infiel es decir el cómo mirar la realidad y el cómo recordarla de una manera que no se presta en absoluto a la digamos a la exactitud del reportaje o del periodismo sino que añade una buena dosis de ficción yo creo que sí su manera de entender la poesía es la concreción también tanto espacial como temporal porque esa necesidad de fijar fechas tiempos cada vez más a lo mejor en mi primera época no necesitaba tanta tanta concreción pero eso con el pasado de los años se ha ido creciendo es decir sobre todo en mis dos últimos libros en clandestinidad y en biología historia hay una concreción de fechas y de lugares muy 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 clara en los dos casos no porque quizás yo necesito situar el ambiente de un poema en un determinado tiempo y en un determinado espacio también y a partir de ahí de van surgiendo la imagen para sentirse más cómodo quizás si es una manera de ya te digo desde concretar el desarrollo de un poema no tanto temporal como espacialmente luis garcía montero afirma que su poesía es cada vez más reflexiva más consciente más calculada sí porque durante un tiempo uno cree relativamente en la espontaneidad sobre todo una generación como la nuestra que lee mucho las vanguardias históricas en los años 70 hay muchísimos libros traducidos en esa época de los surrealistas y de los expresionistas alemanes por ejemplo y entonces pues hay una cierta tendencia la nueva vanguardia crea también un poco un poco ese ese mito no una cierta tendencia a la a la rapidez a la facilidad a la espontaneidad en la juventud mientras que con el paso del tiempo por lo mismo que te decía de la memoria de la necesidad de que pase el tiempo y de que uno vaya poniendo una distancia sobre la propia experiencia naturalmente la poesía se hace mucho más reflexiva mucho más reflexiva porque va poniendo digamos o va tomando conciencia también de los diferentes personajes que uno asume durante el tiempo es decir no hay igual alguna persona que vive y que escribe a los 22 a los 25 años que a los 30 que a los 150 que a los 60 con lo cual la reflexión abarca también la evolución de esos distintos personajes según ha dicho usted en otras entrevistas es inevitable mirar el pasado político de este país porque todavía hay heridas mal cerradas cuando se cerrarán del todo y ahora es muy difícil yo siempre siempre he sido partidario de lo que comúnmente se conoce como memoria histórica y yo creo que además la poesía tiene mucha mucho que haber en eso es decir yo he leído muy a fondo a los poetas de la generación del 27 al alberti más comprometido sobre el que hice mi tesis doctoral a luís cernuda del exilio al también a los poetas malagueños de la generación del 27 a emilio prado a menor alto laguirre a abuelo villa después también a un personaje tan comprometido y tan contradictorio como josé bergamín a ellos se sumaron todos los poetas como te dije antes de la generación del 50 o del medio siglo que es una generación enormemente comprometida porque al fin y al cabo todos se manifiestan de una manera o de otra contra la dictadura que le está sometiendo pero claro cerrar la herida es muy difícil porque todavía hay partidos políticos que no condenan ni el levantamiento de 1936 ni la guerra civil ni la represión posterior partidos y personajes políticos que dicen que lo de la memoria histórica es un engaño o que es una manera de buscar subvenciones y no es una manera de buscar en absoluto es decir yo creo que la memoria histórica es absolutamente necesaria porque aquí hubo muchas víctimas que todavía siguen sin reparación ninguna por ejemplo en mi último libro biología historia y historia yo hablo de uno de los episodios más trágicos de la guerra civil quizá no tan conocido que es la huida de la población desde málaga almería en 1937 cuando la entrada de las tropas franquistas italianas musolimianas en febrero de 1937 es una manera de mantener viva también la memoria histórica relacionándolo claro está con la actualidad y hablamos de actualidad la infancia y la adolescencia también es parte importante en su obra se trata mucho y se profundiza mucho y se reflexiona mucho sobre ahora se da uno cuenta con el paso de los de los años que uno se centra cada vez más en esa en ese tiempo conforme por eso por esa distancia que se va haciendo claro y por ejemplo pues también en biología histórica e historia hay un poema sobre el mi digamos adolescencia en granada sobre la forma de vivir en aquel tiempo de ir descubriendo una ciudad al mismo tiempo que se descubre la literatura la música el erotismo el poco erotismo que podía haber generado 71 72 que la época de la que yo hablo no la época de cantantes como yo manuel serrat como el primer miguel ríos también no todavía no había llegado joaquín sabina llegaría unos años más tarde la adolescencia se asocia no también a una serie de lectura de aprendizaje a una educación sentimental que cuenta mucho y la infancia yo siempre cuando se me habla de la infancia recuerdo una una famosa frase de charles volver el poeta francés no cuando decía algo así como que el genio era la la infancia recuperada voluntad es muy importante de lo de recuperada a voluntad es decir porque no se trata en absoluto y eso lo dice también muy bien luis garcía montero cuando cuando escribe el prólogo de ciudades no se trata de creer en una especie de inocencia infantil no de que el niño está por encima de todo sino de que el niño como el adolescente va aprendiendo también una serie de cuestiones vive y es cada vez más consciente de una situación histórica y eso es lo que a mí me interesa revisar del pasado y rescatar como como pequeña instantánea de aquella época reconoce y leo textualmente la poesía es una forma de resistencia frente al desgaste del tiempo y la amenaza de la desaparición no lo son también la novela y el ensayo totalmente es que además yo en eso siempre he procurado no hacer demasiadas distinciones entre géneros literarios para mí la poesía forma parte claramente de la literatura en contra de lo que la tradición formalista sobre todo la tradición formalista del siglo 20 desde juan ramón jiménez a la mayoría de poetas de la generación del 27 mantienen poesía y literatura escribe incluso luís cernuda como si fueran cosas diferentes en sus libros de crítica para mí no para mí la poesía porque se distingue porque se habla tanto a lo mejor de los de los poetas o de la de la misión de la poesía o de las rivalidades a veces tontas no entre entre grupos y no se habla de eso mismo con los novelistas aunque puede haberlo puede y de hecho se produce exactamente igual pues porque yo creo que no hay tanta diferencia además desde mi punto de vista que es como digo muy narrativo de muy narrativo muy basado en la memoria no hay tanta diferencia con los novelistas de mi tiempo si yo pertenezco a una generación en la que los novelistas vuelven también la mirada hacia la visión que el sub que ellos sus mayores tienen de la guerra civil yo pertenezco a la generación de antonio muñón molina de andrés trapiello en cierto sentido aunque sea más joven de felipe benítez reyes por supuesto de antonio soler de justo navarro de novelistas que han hecho de la memoria una un punto de un punto de partida fundamental porque se debe de reivindicar la poesía porque yo creo que es sobre todo una forma como antes lo dije de reflexión y sobre todo de conciencia viva es una manera de manejar el lenguaje muy diferente a como lo hacen los medios de comunicación en digamos la televisión no digamos ya la tele basura que eso es la plaga de nuestro tiempo pero incluso ese lenguaje apresurado no de la pared claro también inevitable del periodismo de la poesía tiene que tener mucho más cuidado debe ser como decía antes mucho más reflexiva y mantener viva sobre todo esa esa conciencia individual frente al intento de uniformar el lenguaje de uniformar el pensamiento que ha dominado en las últimas décadas generalmente impuesto desde fuera cuáles son los rasgos fundamentales de un poema los que logran llegar al lector emocionarlo en eso yo me baso mucho en lo que decían los poetas anglosajones del siglo 20 no de los que aprendieron mucho los poetas del español desde el 50 estoy pensando en elliot estoy pensando en orden en un stephen spender de cómo la memoria es o sea perdón en ese caso la experiencia es un punto de partida pero no es el poema dir el poema es una reflexión sobre esa misma experiencia normalmente pasada por un por un tiempo y una mezcla muy particular como de cómo te diría de emoción y reflexión durante muchos años en este país hablo sobre todo los años 50 de principios de los años 60 todos los que nos hemos dedicado a un poco a estudiar la poesía española lo hemos visto hubo un debate sobre la poesía como comunicación la poesía como conocimiento para mí es inseparable es comunicación porque se dirige claramente a un lector y trata de de alguna manera de provocar en él unas emociones pero también el conocimiento autoconocimiento por esa reflexión por esa reflexión y forma y también una manera de que el lector también gane en ese en ese conocimiento propio el quizás el reto más difícil es conseguir qué una experiencia propia a lo mejor única o no tan única no llegue a interesar a un posible la generación de otras públicas un libro el libro ya de los lectores y que eso interese a los demás quizás el mayor reto eso ya se escapa de ti pero es naturalmente un objetivo yo por eso te diría que siempre un poema debe ser la mezcla de la emoción y la reflexión y cómo podemos adquirir herramientas para saber mirar la poesía es una forma de mirar también evidentemente y es una forma de mirar el presente y es una forma de mirar el pasado al mismo tiempo decir siempre uno en función de otro y mirando siempre no de una manera quizá vanamente nostálgica te diría sino de cara hacia un futuro entonces en ese sentido algunos algunos movimientos de vanguardia dieron pistas muy muy interesantes no bueno yo he establecido mucha distancia con los surrealistas pero algunos de los de los escritores surrealistas decían aragón por ejemplo que el escritor debe saber mirar el escritor debe salir y ver y observar lo que normalmente en lo cotidiano pasa inadvertido pero puede ser lo maravilloso hallo hablaban de lo maravilloso cotidiano es una pista muy interesante es decir es saber ver saber mirar es también saber ver aquellas cosas que a lo mejor en un primer momento pueden pasar en la partida y establecer unas relaciones entre tiempos experiencias etcétera que vayan más allá de la simple superficie antonio ha ganado también numerosos premios literarios que piensa de los premios que llevan más allá la mención en de los medios de comunicación bueno ya empezar ya empecé diciendo que claro yo mi primera a mi primer acceso digamos al alma al mundo de la literatura en sentido de publicación fue a través del premio garcía lorca de poesía para para estudiantes de la universidad de granada en 1976 que yo no pensaba ganar en absoluto yo me presenté porque álvaro me salvador me insistió y me llevé a la sorpresa de ganar los estímulos con esa edad bueno al final cabo prácticamente mi primer libro exento no con 21 22 años pues claro perfecto no luego los premios literarios se convierten más bien en una forma de publicar pronto y de una manera segura es decir que note que el que el editor no no temaré demasiado que yo tuve una experiencia con una bueno un libro que no fue premiado pero si tuvo una beca del ministerio de cultura no a principios de los 90 y no es que me queje del editor pero con el que me llevo muy bien pero estuve esperando tres años con un premio no pasa eso ya con un premio el premio tiene la publicación fijada en unos pocos meses como mucho mucho un año y sabes que el libro va a salir entonces es una para mí siempre en los últimos tiempos ha sido una manera de república de publicar rápido y seguro un premio no añade nada aún a un libro tampoco le quita es decir yo ahora mismo con el premio con el libro que fue premio ciudad de melilla inventario del desorden fue premio en 2002 salió al año siguiente pues quien tenga ese libro a lo mejor se acuerda de determinados poemas yo mismo me acuerdo de algunos poemas de ese libro y el hecho de que fuese de que ganase este premio que es uno de los más prestigiosos del panorama nacional pues a lo mejor al cabo de los años no es tan significativo lo que se mantienen son los libros no sólo que queda que autor olvidado merece ser reivindicado ha citado a muchos autores aquí conocidos que están dentro de lo que cabe dentro de un canon pero qué autor antonio bueno vamos a ver ciniéndome a mí a mi espacio granavíes de andalucía oriental no pienso en autores que murieron muy jóvenes en granada y yo no tan joven que yo no llegué a conocerlo pero sí que me influyó mucho pablo del águila que era un poeta excepcional magnífico pero yo no llegué a conocerlo porque se mató en el año 1968 a quien sí conocí en málaga fue a fernando merlo sí que fue muy muy amigo suyo y me llevaba muy poca diferencia con él de edad no y se murió en el año 1981 afortunadamente la diputación de málaga ha publicado su obra completa pero un poeta que del que deberíamos quizá hablar más de lo que es de lo que se habla y digamos que dentro de esa cadena de desgracias el último fue javier gea ya muy muy cercano a nosotros y un magnífico poeta del que yo creo que todavía no se ha hablado lo suficiente los suficientes cuáles son sus afinidades literarias actuales afinidades literarias es que las afinidades literarias van en un sentido muy amplio porque claro van de cúmulo de todo lo que ha citado es un cúmulo de lecturas y entonces claro yo ahora ya uno llega a cierta edad en la que tiende más hacia la relectura de determinados clásicos yo vuelvo siempre a luís cernuda por ejemplo vuelvo a autores como pierre paulo pasolini en dentro de la literatura italiana porque un autor que que a nosotros a mí en particular me influyó mucho pero también puedo recibir estímulos de novelas recientes y no sólo novelas es decir yo cada vez he estado más abierto a la consideración de otros lenguajes pintura fotografía cine que yo creo que tienen mucha presencia en mis poemas se reconoce como muy maniáticos en qué sentido maniáticos se ha llamado la atención al haber leído bastantes entrevistas sí bueno yo creo que manía tenemos tenemos todos en mi caso pues quizás no sea viendo un poco a mí a mis compañeros de generación y yo creo que no soy de los de los más maniáticos pero alguna alguna manía así que sí que tenemos ya que le tiene miedo antonio pues mira te diría que más que a la muerte le temo al dolor a la enfermedad y a la muerte de los demás es decir de las personas más cercanas más que a la mía propia antonio gracias por regalarnos su tiempo y su presente muchas gracias a ti